Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Como pueden ver, ya está disponible el ISO de Ubuntu 23.10, la última versión de Ubuntu. Habíamos comentado en un video anterior sobre las razones, las causas por las cuales no estaba disponible este ISO y que desde el día 12 estaban trabajando en arreglar esta situación. Pues finalmente, en el día de hoy ya está disponible el ISO para descargar. Pero no quiero hacer una instalación hoy de Ubuntu 23.10, esto lo vamos a dejar para mañana y en el día de hoy lo que quiero hacer es un poquito de historia. Y vamos a ver cómo se veía Ubuntu 4.10, o sea, la versión de Ubuntu del 2004 y hace 19 años prácticamente, 19 años de ese lanzamiento de la primera edición de Ubuntu. Para ello tenemos que ir aquí a los archivos de Ubuntu y buscar la edición o la versión 4.10 con nombre en clave Wordy WorldHot. Pues nos vamos aquí al directorio y nos descargamos. Puede ser el AMD, pero el AMD es para instalar. Yo traté de instalarlo en una máquina virtual y cuando fue a levantar el servidor gráfico me dio problema. En cambio, sin servidor gráfico, pues funciona perfectamente. Incluye el kernel 2.6.algo, no recuerdo la otra, la versión menor menor. Y entonces lo que hice fue bajarme esta imagen viva, pero que es para arquitectura i386. Eso no tiene ningún problema. Mi computadora es de 64 bits, pero yo puedo crear una máquina virtual de 32 bits. Lo que no puedes hacer es al contrario. Pero sí, en una de 64 bits puede crear una máquina virtual de 32 bits. Yo me he descargado ese ISO y tengo esta máquina virtual que es Ubuntu 4.10. Y vamos a iniciarla ahora. Y aquí es necesario que usen la opción Ubuntu Failsafe Mode. ¿Por qué? Porque si no, no va a levantar, por lo menos con mi computadora. Y eso es entendible porque esta computadora tiene hardware moderno, hardware que no existía en aquel momento. Y entonces sí es probable que dé algún problema a la hora de iniciar. Por eso es necesario usar el modo Failsafe. Como pueden notar, el color achocolatado de las primeras versiones de Ubuntu se hace presente. Ya luego con el tiempo van buscando ese color violeta anaranjado. Pero en aquel momento empieza con ese color achocolatado. Bien, entonces le damos iniciar y vamos a ver que se inicia nuestro escritorio. El logo de Ubuntu en aquel momento. Bueno, yo aquí ahora mismo está iniciando con un sonido. No sé si en el video se logre escuchar ese sonido de inicio. Pero aquí yo sí lo estoy escuchando. Bueno, pues aquí tenemos Ubuntu 4.10. Con el escritorio Genome. Genome que en aquel entonces tenía ese diseño tradicional. Ese look and feel tradicional. Donde teníamos el panel superior y el panel inferior. Que eran clásicos de Genome. Con un menú. Como pueden ver funciona bastante bien. Tienen un menú. Accesos, atajos. Mejor dicho. Tenemos acá. Moxilla Firefox. Vamos a ver qué versión de Moxilla Firefox. La 0.9.3. Y tenemos. La suite de Evolution. Y esto es la ayuda. Vamos a ver qué versión de Genome. A ver si por aquí podemos tener la versión de Genome. Porque no realmente. Genome 2.8. Parece que es la versión de Genome instalada. Porque realmente yo desde aquí no he podido ver un lugar como acceder como tal a la versión de Genome. Versión instalada. Probablemente vamos a tratar de buscar la versión de Genome usando la terminal. Bueno, pues aquí tenemos. Como les decía. Este panel superior. Aquí tenemos el calendario. Sonido. Y bueno, acá tenemos lo que es este botón para minimizar todas las aplicaciones de una sola vez. Y aquí tenemos la barra de tarea. Los espacios de trabajo. Y la papelera de reciclaje. Como podemos tener. Ver aquí tenemos también. En el escritorio tenemos algunos enlaces directos. No he visto la opción de instalar. De instalar esta versión de Genome del disco duro. A lo mejor es que solo permite la imagen viva. Porque esto es una imagen viva. Esto no es una instalación. Solo permite levantar la imagen viva. Y no realizar el proceso de instalación. Ahora vamos a ver. Las aplicaciones que incluía esta versión de Ubuntu. En accesorios tenemos un administrador de archivo. Para compactar y descompactar. Una calculadora. Un diccionario. Y el editor de texto. Gedi. Gedi. Versión 2.8.1. Sí. Es Genome 2.8. En aquel momento. Genome 2.8. Lo que me parece raro de esta versión de Genome. Es que vamos a ver. Ahorita vamos a comentar. Aquí tenemos los juegos. En los gráficos tenemos un visor de imágenes. Que se llama Aave of Genome. Tenemos Jim. Vamos a ver como luce Jim en aquel entonces. Bueno aquí esta es la versión de Jim. Que en aquel momento usaba todas las ventanas flotantes. Y separado. Era un poquito incómodo trabajar con Jim. En aquel entonces. Pero bueno si se podía trabajar. Como no. Entonces seguimos por aquí. En el caso de los gráficos. Este es también otro visor de imagen. Un escaneador de documentos. O de imágenes. En internet tenemos el correo Evolution. Caim Internet Messenger. Genome Meeting. Para hacer conferencia. Esto yo creo que está. Creo no. Eso está obsoleto. Esa aplicación ya no existe. Mozilla Firefox. Ya lo vimos. Terminal. Un cliente. De un servidor. Esto. Bueno si. Esto es para. Para hacer. Conectarse a una máquina. O a una computadora remota. Usando el protocolo. Remote Stop Protocol. O usar PNC también. Vamos. Seguimos por acá. Por internet. Un cliente IRC. En multimedia. Tenemos un reproductor de CD. Un music player. Que es Rhythm Box. Clásico. Reproductor de música. Por acá. Un CD Reaper. Un grabador de sonido. Un reproductor de multimedia. O de películas. O de películas. Y una aplicación para el control de volúmen. Volumen. En Office. Open Office. Todas. Las aplicaciones que formaban parte. O forman parte. De Open Office. Open Office todavía. Tiene. Desarrollo activo. Lo que pasa que ahora. Está bajo. La. Bajo la tutela. De la Apache Software. Fundation. Hay que recordar que. Una vez que. Que Zoom. Que MySQL. Adquiere. Zoom adquiere MySQL. Y a su vez. Oracle. Adquiere. A Zoom Microsystem. Oracle dona. A la Apache Software. Fundation. Open Office. Aquí tenemos. System Tool. Diferentes herramientas. Del sistema. La ayuda. Acerca de Ubuntu. Y aquí podemos. También ejecutar. Una aplicación. Desde. O sea. Con esta aplicación. Podemos ejecutar. Mandar a ejecutar. Una aplicación. La terminal. Vamos a ver la terminal. Esta es la terminal. Se ve bastante bien. En cambio. La terminal es. 2.7. 2.3. Pero casi seguro. Seguro. Estamos usando. Genome. Ahí hay un Genome Abao. Vamos a ver. Genome. Abao. Aquí tenemos el Abao. El acerca de. 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 De este escritorio. O sea. El acerca de. Genome. Versión 2.8. 1. Para Ubuntu. Construido. Construido. El 10. Del mes 12. Del 2004. 19 años. Atrás. Pues. Aquí quería mostrar algo más. A ver. Porque quiero. Ver. El administrador de fichero. Ver. Si está aquí. En. System Tool. Una cosa. Que desde aquí. Puedo. Tengo que minimizar. Desde aquí. También tengo. Puedo abrir la terminal. Crear una carpeta. Crear un documento. Cambiar el background. O sea. El. La imagen. De fondo. Y aquí. Tengo. El administrador. De fichero. Acerca de. Nautilus. 2.8. 1. Y lo que quiero ver. Es. Si puedo ver. Si Nautilus. En este. En esta versión. De Nautilus. Tiene una barra. Lateral. Y podemos ver. Las preferencias. Funciona bastante bien. Hasta el momento. No me ha dado. Ningún. Ningún. Problema. Funciona muy. Muy bien. Y puedo ir a las. No. Al parecer. No tiene. No tiene. Esa barra lateral. Como podemos ver acá. Lo que si. Funciona. Con muy poca memoria. Y funciona. Bastante. Bastante. Pero muy. Muy rápido. Bastante rápido. Bueno. Esto es lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Haciendo un poco de historia. Recordando. Las primeras versiones. De Ubuntu. O la primera versión. De Ubuntu. Con. Genome. 2.8. Funciona bastante bien. Como pueden ver. Funciona bien. Así que. Nos vamos. Y nos vemos. Un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres. ¡Gracias!